Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión les traigo estas uñas donde vamos a estar encapsulando este foil y vamos a estar usando este cover de Fantasineos, un tono capuchino. Así que espero me acompañen y vamos a comenzar. Y voy a comenzar aplicándome mi primer ya con toda la preparación en las uñas naturales. Y bueno, voy a comenzar aplicándome mi cover, pero lo voy a estar haciendo de una manera muy delgadita, ya que como base me va a servir este acrílico para aplicar el foil arriba de esta basecita, ya que lo quiero encapsular. Lo hago muy delgadito y voy a esperar a que seque y voy a aplicar mi foil arriba de esta base capuchino y le vamos a dar su grosor y vamos a encapsular con acrílico cristal. Ahora la uña del medio, sí lo voy a estar aplicando ya dándole su grosor a toda esta uñita, ya que es un cover. Y como ustedes saben, los covers se pueden limar, no les pasa nada, pero si quieres ahorrar producto, la mejor opción es encapsular. No saben que también lo voy a encapsular, me encantó como lució. Y en la uña del dedo más pequeño voy a estar usando este acrílico. Es un tono plateado, porque el sticker pues trae negro, así que yo quería agregarle. Algo así oscurito, también voy a aplicar a lo mejor negro y a ver qué más color. Pero saben que no me gustó mucho, miren. No quedó un plateado como yo pensaba que iba a ser, miren cuando se levanta qué bonito se pone. Pero ya sé al final qué le voy a estar haciendo. Voy a hacerle una técnica azúcar, con la técnica azúcar en tono plateadito. Así que pues el fondo va a ser de este color bien metálico. Ahora solamente pongo mi pincel para que se vaya pues limpiando un poquito de este tono. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestro foil con este pegamento, que es un pegamento, tiene que ser llevado a curar. Así que estoy removiendo y como en estas dos uñitas lo voy a estar aplicando, pues nada más en estas uñas voy a llevar a curar. Bien uniforme para que todo, todo el efecto pues quede bien uniforme en la uña. Lleve a curar completamente mi gel. Y ahora sí voy a estar adheriendo todo el decorado en toda la uña. Voy a frotar para que todo quede completamente uniforme. Como pueden ver o tratar verdad de que todo, todo quede completamente uniforme en la uña. Hay que frotar muy muy bien. Ese es el verdadero secreto, frotar. Porque yo a veces que no froto bien, levanto y como que no queda uniforme. Y bueno amiguitos, como pueden ver aquí no me gustó muy bien. Como pueden mirar, pero voy a ver si lo quito o al final aplico una decoración. Porque es lo que me han dicho varias muchachas, que si como le hago para que todo quede uniforme. Porque el foil es lo que tiene que se batalla. Y esto lo voy a encapsular amigos. O puedes aplicar un gel arriba de él, pero como le hace falta grosor a la uña, pues yo lo voy a encapsular. Voy a empezar a encapsular todas mis uñas con el acrílico cristal. Como pudieron ver, no le pasa nada. Yo al principio pensé que el foil no se podía encapsular, pero claro que sí se puede. Mejor opción que yo les doy es que lo apliquen de la mitad hacia abajo. Y arriba lo pueden decorar difuminando un acrílico decorativo. Porque a veces no queda completamente bien adherido. Unas partes quedan mal. Así que si no queda uniforme, ¿y para qué amigos? Por eso les digo, mejor de la mitad a la uña y arriba se puede encapsular con... Se puede decorar y se puede también quitar las imperfecciones que pueda dejar, ¿verdad? El foil. Pero ya me gustó, miren cómo se ve. Con la hora de limar y voy a estar limando con estas limas que son nuevas. Así que con mucho cuidado lo voy a estar haciendo. Ahora me voy a pasar por toda la superficie de la uña y voy a limar uniformemente. Los diseños de la uña no se le van a caer porque están completamente encapsulados. La punta me voy fijando para que quede de una manera bonita. Así que aquí voy a estar limando de esta partecita. Y le vuelvo a dar una pequeña pasadita los laterales a la punta. Y me vuelvo a subir otra vez por toda la superficie de la uña. Y así me fui. Y así me fui en todas las uñas. Y ahora voy a pulir. Vamos a empezar a decorar nuestras uñas. Ya que hayamos quedado completamente pues libre de polvo. Debajo de este tono gris ahumadito voy a estar aplicando... Este Swarovski que está demasiado grandecito como pueden mirar. Este pero se va a mirar muy padre. Y aquí vamos a estar aplicando... Swarovski plateado. Este ladito también del mismo tamaño. Y aquí abajito me encontré otro también pequeñito. Y bueno amiguitos las uñitas del día de hoy. Así es como lucen y quedan terminadas. Me quedó este error verdad de esta uña pero la verdad a mí me encantaron. Así lucen y pues ya para la próxima uno sabe que es medio batallosito. No queda 100% muy aplicado el foil. Pero me encantaron, me gustaron mucho. Y en estas uñas hice el baño de azúcar. Arriba para que lucieran así. Con ese brillo estuve utilizando este glitter. Es un glitter finito para que luzcan así y no se caigan tanto amigos. Y lo apliqué con gel de construcción. Que es la mejor opción para que quede muy adherido y no se caiga tanto en la uña. Aunque si suele caerse pero no tanto. Así que este fue el video del día de hoy. Estoy esperando que de todo corazón les haya gustado. No son perfectas pero eso sí con la ilusión de que les lleguen a gustar amigos. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Y nos vemos en un próximo video. Y también las hice mate. Así que muchas muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Bye. Miren que bonito es como luce y como brilla la uñita del dedo gordito. La verdad que a mí me encantaron. Y espero que ustedes también amiguitos. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Como ya se los había dicho. Los quiero mucho y muchas gracias por estar aquí. Bye. Miren que padre brilla. Miren que padre brilla. Miren que pobreza. Gracias por ver el video.